¡Sanquitín! Por todo lo que va a pasar, estamos con cierta incertidumbre ¿Qué es lo que va a pasar en este nuevo ayuntamiento? El primer ayuntamiento del cual pues tenemos la fortuna Yo me siento afortunados, un hito histórico en San Quintín Estamos viviendo que por primera vez vamos a iniciar con un ayuntamiento En esta ocasión con un ayuntamiento que como ustedes saben va a encabezar Miriam Cano Así que pues vamos a estar pendientes de cómo se va a desarrollar este nuevo ayuntamiento Y el día de hoy estamos muy muy contentos de recibir a personas Que van a estar justamente al pendiente de temas sobre todo de las comunidades y pueblos indígenas Como ustedes saben a veces a lo largo de la historia Los pueblos y comunidades indígenas han sido rezagadas A veces no tomadas en cuenta a lo largo de la historia Afortunadamente pues se han dado algunos avances No los que se merecemos Pero pues vamos a platicar de esto El día 9 de agosto, viernes 9 de agosto Habrá justamente un foro denominado Retos y desafíos de las comunidades indígenas y afro-mexicanas En el primer ayuntamiento de San Quintín Y pues el día de hoy tenemos a los organizadores o organizadoras de este foro Digamos que esto sería como un pre-foro donde nos van a platicar de qué se va a tratar justamente este tema Y pues le damos la bienvenida al maestro Ángel Alfonso García Hernández Presidente del Consejo de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos del municipio de San Quintín Maestro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, es un honor para mí como presidente del Consejo de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos de San Quintín Poder compartir un poco de información con los hermanos y hermanas indígenas Sobre este tema tan importante En este foro nos vamos a estar practicando del ayuntamiento Del primer ayuntamiento Específicamente De los regidores indígenas que fueron electos Y también en conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas El día 9 de agosto Excelente También tenemos la presencia de la ingeniera Yolanda Santos González Ella es secretaria También del Consejo de Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos del municipio de San Quintín Bienvenida Muchas gracias Nechor Agradezco primeramente el espacio que nos están otorgando para hacer esa difusión Y hacerle llegar a las comunidades indígenas y afro-mexicanas que pertenecen a los municipios de San Quintín Sobre la importancia de participar en este foro Que sabemos que a todos nos competen No solo el tema que vayamos, lo que vaya el acuerdo que vayamos a sacar en este foro También es muy importante porque también vamos a dar el seguimiento Entonces pues muchas gracias Y una vez más pues con mis compañeros de la siguiente organización Vamos a desarrollar el foro Excelente Tenemos aquí la presencia de la licenciada Ariadna Mayualida Cortés Pacheco Ella viene en representación del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas Indígenas de San Quintín Del licenciado Adrián Ramírez Merino Licenciada Ariadna, buenas tardes y bienvenida Buenas tardes, muchas gracias también por invitarme y pues como comenta la Liz Es muy importante pues dar esta información e invitarlos más que nada a este foro Porque realmente a todos nos competen y pues hay que participar, invitarlos a participar Y que se presenten este 9 de agosto pues a esta consulta Excelente Por parte de la red de abogados y abogados indígenas de Baja California Está con nosotros la licenciada Joana María Bautista Bautista, coordinadora también de parte de esta red de abogados y abogados indígenas Gracias por estar con nosotros Hola, muy buenas tardes, mucho gusto y sí, estamos aquí para darles a conocer la importancia de la participación de todas y todos Por parte de la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Está la licenciada Esther Ramírez González como vocera licenciada Y gracias por estar con nosotros Sí, buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación Y pues igual venimos aquí a invitar a las personas a que participen en este foro Que vamos a realizar el día 9 de agosto Y pues me da mucho gusto estar en este espacio con ustedes Gracias Pues aquí en Maestro Ángel Ingeniero, Ana, ¿quién quisiera empezar con de qué se va a tratar este foro? Que considero que es histórico para San Quintín ¿Quién quisiera iniciar un preámbulo de lo que será? Muy bien, Echor Bueno, primeramente comentar que tenemos integrado para este foro A las compañeras y compañeros de otras organizaciones Es un avance para nosotros, en lo personal yo celebro eso Porque sabemos que entre más organizaciones estemos Entre más unidos estemos trabajando como comunidades indígenas Podemos lograr muchísimas cosas Y yo creo que ese tema, ese foro que se llama Retos y desafíos para las comunidades indígenas En el primer ayuntamiento de San Quintín Es un tema que no nada más a nosotros como organizaciones Estamos interesados Seguramente hay otras organizaciones hermanas De comunidades indígenas Y que en su momento también van a poder integrarse y participar en este foro Por el momento que lo estamos organizando desde estas organizaciones Pero no queremos excluir a nadie Del foro, los bonos tratos y a todas las instituciones que quieran estar Este foro, Mechor, como yo lo dijo Las comunidades indígenas vemos ya un avance En la materia indígena Específicamente en San Quintín Y sabemos que esto se dio gracias a la reforma que se hizo Al artículo 7 de la Constitución de California A partir de ahí Después se hicieron los lineamientos para la participación de las personas indígenas En el proceso electoral que tuvimos Bueno, todo ese trabajo más el trabajo que ya hay atrás En años pasados Con otros frentes, con otras organizaciones Bueno, logramos que en este primer ayuntamiento de San Quintín Vamos a tener 7 regidores de origen indígena Y de los 7 varios son indígenas Otros son de origen indígena Esas las celebramos como comunidades indígenas Nos tocó en algunos momentos En unas entrevistas que nos hicieron Les dijimos que el problema no era tanto llegar Sino una vez llegando Como 7 representantes Pensábamos que ahora ya 5 Pero por las condiciones que había Quedan 7 Ahora es un reto Por eso le llevamos al foro reto y desafío Para estas personas electas Y también es un reto y un desafío Para las comunidades Recordemos que Los regidores Son los representantes Inmediatos de la población Porque como población No podemos decir Todos los alimentamientos Que están proponiendo en cada momento Por eso tenemos a nuestros representantes Y estas personas que llevan Las problemáticas Que hay en la comunidad Pues son los regidores Ellos son los que los ponen En las sesiones de cabildo Para tomar los mejores acuerdos En conjunto y colegiados Para resolver las situaciones En esos problemas que hay Entonces para nosotros Por eso es tan importante En el foro Tener la presencia de los regidores De acuerdo a la ley Reglamentaria La ley reglamentaria De los municipios de Baja California Está establecida Pues que esa es la función Del regidor Y revisar un poco más Cuáles son los fundamentos Que tenemos Encontramos En el artículo 115 De la constitución De la constitución política De los Estados Unidos De los mexicanos En ese artículo 115 Encontramos Nuevamente Tanto las funciones generales Como las específicas De los regidores Y también encontramos Cuáles son los temas Que son de la competencia De los regidores Esos temas Solamente Se transforman O se establecen Como comisiones Una vez que se establezca El ayuntamiento Se asignan Diferentes comisiones Para atender Estos temas Que vienen En el artículo 115 Bueno Hasta ahí está muy bien Todo En las leyes Todo está en miedo Pero ahora ¿Qué vamos a hacer Para no dejar A nuestros regidores Solos Y que vayan Hacer una acción Que tal vez No es lo que la comunidad Quiera Entonces Estuvimos En nuestras sesiones De trabajo Realizando la importancia De tomar La voz Ahora sí Que las personas Indígenas A través de un foro De ese tema Que sé que se va En una comisión En el ayuntamiento Estas son Estas son nuestras necesidades Ahí abajo Pero que salga De la gente Quizá muchos De nosotros Que estamos aquí Los conocemos Para las problemáticas Pero no queremos Que sea De nosotros Que salga De nosotros De las comunidades Y el producto Que vamos a obtener De este foro Va a ser un diagnóstico Que le vamos a entregar A los seguidores Y le vamos a enseñar Ahorita Ustedes ya están electos Mas no saben todavía Que condiciones Va a tocar Pero nosotros Le vamos a entregar Un diagnóstico De las comunidades Y que también Posiblemente Muchos de esas De esas problemáticas Ya las conocen Porque en campaña Seguramente Que la gente Les expuso eso Entonces Es reafirmado Que ya se diagnosticó En la campaña A través de este foro Pero El compromiso Que nos llevamos Las organizaciones Aquí presentes Es que le vamos a dar Seguimiento A ese diagnóstico Que salga ¿Por qué lo hicimos El 9 de agosto? ¿Por qué el foro El 9 de agosto? Porque nosotros Como comunidades indígenas También queremos Darle un giro A estas fechas Conmemorativas En lo personal Me gusta mucho Lo folclórico Lo he hecho Pero también siento Que nos ha hecho falta Trabajar algo más De fondo ¿No? El 9 de agosto Aparte De lo folclórico Yo voy a participar En algunas Pero aparte de eso Si es un momento De reflexión En donde tenemos Que trabajar Esos temas Que impacten De manera directa Las comunidades A las nuevas generaciones Por ejemplo Si trabajamos Si trabajamos El tema De la educación Es un tema Que lo que Vayamos a pedir O lo que la población Vaya a pedir Para el tema De la educación Va a ser un beneficio Para nuestros niños Y indígenas Y indígenas Y que es lo que Queremos que la gente Se prepare Queremos más Profesionalistas Indígenas Y así Cada uno De los temas Queremos que Sea de impacto Real De impacto Profundo Para las comunidades Y bueno Eso es lo que Buscamos En el sector Tenía Yolanda Decía al maestro De darle seguimiento Como Bueno Ahorita saben Las comisiones Que van a tener Los regidores Regidoras Ha platicado Con ellos Que hay disposición Tendrían ellos También De ser parte De este De este gran acuerdo Como dice el maestro Así es De hecho Las invitaciones También ya se las Generamos Muy personalizadas Para todos los regidores Que son Les dirigimos El oficio O sea De las organizaciones Nos repartimos Las comisiones Entonces La mayoría Ya ha confirmado Su asistencia De los regidores De la mayoría Han confirmado Su asistencia La vamos a tener También Porque es muy importante Que tengamos Esta presencia De los regidores Indígenas Electos En ese Poder de consulta Primero Que las comunidades Conocen Nuestros regidores Quienes son Porque son Los que nos van a representar Y para que Insiste esa confianza Que se trae un aumento Ocupen Acercarse Al cabildo Pues los ubiquen Porque de primera Mamo Son los que tienen Esa responsabilidad Moral Y todo De tener ese apoyo De que apoyen A la ciudadanía Pero sobre todo Que también De tener ese trato A la comunidad indígena Que son A los que están Representando Entonces Pero que también Los regidores Hagan ese compromiso También Con los que asisten A la asamblea Perdón A la labor de consulta También Que los escuchen Y que se lleven Que se lleven Todas las necesidades Que se vayan A tratar En las mesas de trabajo Que van a tener Que van a ser Siete meses de trabajo Que también Lo analicen Y se lo lleven Que si bien Como lo comenta Que el maestro Hagan su opinión En todas sus comisiones Porque hasta que Una vez que ya Se han recibido Su constancia Después ya van a entrar En función Y ya Es cuando se hacen A las comisiones Que se les reciben Sus comisiones Hasta en ese momento Y van a saber En qué área O en qué funciones Van a tener Bajo qué direcciones También van a tener Este La Gestión Porque también De los que Las comisiones Van a derivar Las direcciones Para las municipales Que es muy importante Pero también Dentro de todo eso Necesitamos Que nuestros regidores Géneran esa confianza De primera mano Con la comunidad indígena Licenciada Giovanna No quiero ser Pesimista Pero ustedes Seguramente Han Hemos visto La política Que se ha desarrollado En nuestro país En varios lugares Licenciada Giovanna Seguramente saben Que Quienes van a estar En el nuevo ayuntamiento También vienen De otros partidos Políticos No solamente De quien ganó La presidencia En este caso De Morena Visualizan ustedes Digo Es difícil pronosticar O predecir Pero creen ustedes Que los regidores indígenas Aunque sean de otro partido Que no sea Quien de quien ganó O esa diversidad De los partidos políticos Creen que No sé Digo No sé si han tenido Acercamiento O Si creen que hay Esa disposición De los regidores Regidores indígenas En hacer este Gran acuerdo Lo que dice el maestro Ángel La verdad Se me hace maravilloso Casi suena A una utopía Que sería bastante Bonito Pero ¿Cree que hay Esa disposición A pesar de que sean De distintos colores? Sí Porque ellos Están para La comunidad Así lo hicieron En campaña Y Me parece que ellos Van a tener Una disposición Porque Van a tener Un trabajo colaborativo Con la comunidad Ser un regidor Si tienen que tener Un trabajo continuo Con las comunidades Y más con Con la población Indígena Del Valle de San Quinto Licenciada Ariana Los temas Que se van a plantear En el foro Llamado Retos y desafíos Supongo que tienen Algún tipo de No sé Si un guión O temas Para plantearles Ellos también Los regidores Y regidores Los quienes vayan De invitados También ellos Pueden llevar Sus propios temas O cómo van a ser Estos temas Aparte de lo que Ustedes van a plantear Que ellos Hagan una especie De compromiso Pero ellos también Estarían abiertos Para que ellos También propongan Sí Incluso sí De hecho se tomaron Siete temas Siete temas Lo que es Seguridad pública Desarrollo sustentable Lo que es Educación Salud ¿Cuál es el otro? Cultura Y pues sí También no es De que agarrarlos Así Desprevenidos No es tanto Entonces sí Se les comentará Los temas Para que ellos También tengan Más o menos Una noción De lo que vamos A estar tratando En ese foro Y pues Para no tampoco Alargarlo En ese tema Porque pues Si Creemos Y creemos Y confiamos De que se Van a presentar Varias comunidades Indígenas O pues Lo que es mucho Pues confiamos Que venga Mucho público Entonces Pues sí Se les comentarían Y estaríamos Nosotros también A una mesa abierta Que ellos también Nos comenten A lo mejor Ellos tienen Algún tema Más de interés Así Presionado Se han ganado Pues no Han ganado A curso Lo que ahorita Se ha logrado ¿Qué más nos pudiera El maestro Ángel Nos dio un preámbulo ¿Qué más Podría usted Abundar Sobre este Foro Este gran foro Que se va a dar Para el próximo Nuevo Sí pues Yo creo que Como bien lo dice El nombre El foro Es un reto Es un desafío Afortunadamente El estar Exigiendo El estar Priorizando De cómo Quisiéramos Configurar El primer ayuntamiento De San Quintín Y siempre Decíamos O decimos Que somos Más del 50% De población indígena Y en ese sentido Deberemos de tener Una representación Con esa cantidad O más Entonces Afortunadamente Tanto la reforma electoral Como las acciones afirmativas Que se implementaron Por parte del instituto Pues se hizo Que se lograran Pues ahora Que tengamos Una mayor representación Aparte de que El mismo partido Morena Pues incluyó A tres fórmulas En su planilla Y las otras Planillas Que van a incluirse Como De mayoría Proporcional Si se le llama Pues también Van a tener Esa posibilidad De llegar Al cabildo Porque fueron Incluidos En la primera Posición Como regidores Y regidoras Y pues eso A nosotros Bueno por lo menos A mí y a las compañeras Que hemos impulsado Estos temas Pues nos llena De orgullo Porque pues Vemos pues Que la lucha Que hacemos Pues realmente Llega a hacerse práctica Bueno por lo menos Ya tenemos ahorita A estos representantes Electos Ahora lo que buscamos Con este foro Es que no solamente Siempre decimos No solamente Llegar al espacio Sino que llegar A impactar Incidirlo En las problemáticas Que tienen nuestras comunidades Porque de nada Sirve llegar Y pues Si no traes Un trabajo comunitario Si no traes Una agenda indígena Pues difícilmente Podemos impactar O incidir En este sentido Creo que Las y los representantes Que han sido electos Pues creo que La mayoría Tienen un vínculo Con la comunidad Conocen las problemáticas Incluso el mismo Instituto Electoral Este En la plataforma Al momento del registro Obligaron A todos los candidatos Y candidatas Perdón mi licenciada Y la interrumpo Entonces Usted conoce A quienes serán Entonces digamos Que nos podría dar Esa Como una buena noticia Que Hay esa disposición De parte de los Regidores Regidoras electos Yo diría que sí Porque este Si Creo que todos Los conocemos Aquí en el baile De San Quintín Este Incluso nosotros Estábamos al pendiente De que No hubiese Usurpación De la identidad Como ha habido En otros procesos Electorales Y en otros estados Este En el caso de San Quintín No lo hubo Bueno En el caso particular De los De los Regidores Regidoras Pero sí En el caso De las diputaciones Pero Pero sí Estos compañeros Y compañeras Que van a llegar Pues son personas Que sí ubicamos En la comunidad Que sí De cierta manera Conocen las problemáticas Del valle De San Quintín Por ejemplo Está la compañera Nayeli Bautista Está Isabel Hernández Está Lenín Escobar Son personas Que ya han estado En algún cargo público Y pues conocen También de cómo Se administra Las otras personas También Por ejemplo El licenciado Gabriel Soria Que es de parte Del PAN Pues también Es una persona Indígena Que tiene Tiene muchos años De trayectoria En el gobierno La compañera Virginia Que a lo mejor No tiene trayectoria En el gobierno Pero pues También ha vivido En carne propia La problemática Sobre todo En el tema De la violencia De género Que también Es un tema Que creo que De permear En este primer Ayuntamiento Y sobre todo Con las mujeres Indígenas Siempre hablamos De un trato Diferenciado Porque de repente Todo el mundo Quiere vernos Como iguales Pero hay ciertas Diferencias Que se deben De atender Que debe De haber pertinencia En la atención ¿Para qué? Para que haya Una mejor equidad Y una mejor igualdad En todos los sentidos Y en ese sentido Creo que Es muy pertinente Este foro Este primer foro Que se va a realizar Y como bien dice El maestro Ángel Y Yolanda No solamente Es hacer este foro Sino que darle Seguimiento Porque ahorita Por ejemplo A lo mejor No vamos a poder Generar compromisos Con los regidores Pero una vez Que ellos tengan Su constancia O que ya Tomen protesta Pues nuevamente Podemos nuevamente Citarlos Convocarlos Y pues Hacer una agenda Indígena Creo que También es muy importante Para ir priorizando Las problemáticas Que podemos atender Porque la verdad Es que Es un primer ayuntamiento Hay muchas problemáticas Pues no se puede hacer Todo en un En un rato Incluso sabemos Que en este consejo Municipal fundacional Falta por ejemplo La creación De muchos reglamentos Que no se hicieron En este consejo Y es como que De las cosas Que primero Se tienen que realizar Y bueno En el caso particular De los pueblos indígenas Si se va a crear Un reglamento Pues se tienen que consultar A los pueblos Entonces Eso también creo que Hay que estar muy al pendiente De que No solamente nos digan Te va a beneficiar Este reglamento Y por lo tanto Lo vamos a pasar En automático Sino que se tienen que consultar A los pueblos En ese sentido Yo creo que es muy importante Este foro Y pues por eso es que Estamos aquí Para invitar a las personas A que asisten Maestro ¿Hace el aspecto Decir de Ciertos duros Los temas En específicos Que se van a tocar Como Educación Seguridad No sé Si se puede hablar Un poquito más En esta temática Que se va a desarrollar Por favor Claro que sí Mejor Bueno Antes de Aúnar en los temas Si me gustaría También comentar Que Recordemos que En Maja California Ya la participación De las De la población Indígena En los procesos Electorales Ya no Ya no quedó Como No es como Como acciones Afirmativas Ya está en la ley Si Se implementó Nuevamente En ese proceso Que tuvimos Electoral La Las acciones Afirmativas Para La elección De diputados Y senadores Federales En donde El porcentaje De población Indígena Así lo permiten En el caso De Baja California Pues no No pudimos mandar Ningún diputado Para Federal De las poblaciones Indígenas Por el porcentaje Lo alcanzamos Pero esto que sucedió En el primer Invitamiento Se tiene que Seguir repitiendo Porque para eso Se hizo la reforma Al artículo Entonces Esa es una Certeza Que nos da La ley De Baja California Para la participación Y eso Me gusta Recalcarlo Porque Es importante Que la población Lo sepa ¿Por qué? Miren Mucho Porque viene En el 2027 Entonces Seguramente Hay personas Que van a querer Postularse Es muy importante Lo que dijo Una de las compañeras Ahorita Si las personas Selectas Tienen O no tienen Trabajo comunitario Ahorita Nosotros Desde nuestra organización Si encontramos Si hay gente Que le falta Traitoria O trabajo Comunitario Entonces Esto lo digo Para que la gente Quienes Tienen en mente Hay que empezar A trabajar Hay que empezar A ser comunidad Es importante Este foro Conocer Y para que llegue Al momento Pues vale Y tengan Suficiente Información Y que no suceda Creemos Nosotros somos Muy positivos Y vemos Lo del Consejo Municipal Fundacional Como un primer ejercicio Porque al final De cuentas Es eso Se crea un Consejo Municipal Fundacional Antes De la creación Del primer ayuntamiento Entonces ahorita Como ejercicio Si dimos Fortalezas Pero también Detitamos Desde la materia Indígena Debilidad Detectamos Que faltó Hacer Otras cosas Que nos hubiera gustado Pero quizás No podemos Tampoco Culpar Nada más A quienes nos Representaron En el Consejo Municipal Fundacional Quizás como población También nos faltó Este ejercicio Que queremos hacer Ahora Faltó más participación Entonces ya Con toda esa experiencia Ya ahora sí Queremos tener El primer ayuntamiento Si en el consejo Tuvimos dos Representantes Indígenas Ahora En el primer Ayuntamiento Vamos a tener siete Y de esos siete Creemos que van a poder Abarcar Desde sus comisiones Las necesidades Que más Aquejan A la población Indígena Y también Quiero comentar Que no van a ser Regidores Única Y exclusivamente Para el trabajo De la población Indígena No nos confundamos A eso Porque ellos Al momento En que entren Como Regidores Van a ser Representantes De todos Solamente una aclaración Néstor Disculpe Solamente una aclaración Tal vez alguien Se pregunte Lo mismo que yo Cuando hablamos De siete Regidores Regidoras Son Profitarios Y suplentes O en total Solamente para Esa dura Titulares Titulares Aparte de suplentes Aparte de suplentes También los suplentes Son de comunidades Indígenas También hay unos Suplentes De comunidades indígenas Entonces eso Pues aumenta La cantidad Pero aquí estamos Nosotros Hablando de los titulares Los siete titulares Excelente Así es Bueno entonces Ahora En cuanto a los temas Si tenemos ya Definido Cuáles son los siete Temas que vamos A trabajar Que son Los principales Temas Que tienen que ver O que son Atribuciones De los regidores Ese día En el foro También vamos A dar Un espacio En donde Vamos a presentar Las atribuciones Generales Y las atribuciones Específicas De los regidores ¿Por qué Porque a veces Estar en una En un puesto Te puedes confundir De cuál es tu función Y a veces Andamos haciendo Otras funciones Que no nos corresponden ¿Verdad? Entonces Lo que nos interesa Mucho es que La población Que asista Sepan Qué es Lo que le van a exigir El regidor El regidor Pero seguramente Ellos Imagino que ya Se machetearon Ya la ley Reglamentaria Esperemos que Sí Porque a partir De ahí Hay cosas Que puedes hacer Y hay cosas Que no puedes hacer Y que las puedes hacer Pero no están Dentro de tus atribuciones Entonces Estos temas Todos Son temas Que tienen que ver Con toda la población Pero el énfasis Que le vamos a dar Es hacia Las comunidades indígenas Es decir El tema De la educación La educación Es un derecho Que tenemos Todos los mexicanos Sin embargo En San Quintín También Tenemos la fortuna Que tenemos Educación Indígena Entonces ¿Cómo el regidor Va a poder Trabajar Para este tipo De población Para el sistema De educación Indígena? Tenemos La educación Superior No tenemos Secundarias Ni preparatorias Indígenas Sin San Quintín Es un tema Que hace falta Ojalá En el En el En el foro Las personas Que trabajen Este tema De la educación Pues vean Que ahí Hay un hueco Que trabajar Y que si bien Es cierto No va a ser El regidor Quien va A gestionar La creación De una De una secundaria O una preparatoria Indígena Pero no va a gestionar Pero si puede Propiciar Por consultas Para analizar Ese tema Junto Con Con la Secretaría De educación Del estado Habría que hacer Ese tipo De cosas Para llenar Sus huecos Entonces Nada más En cuanto A educación En cuanto Al otro Tema De cultura Que es muy Importante Para nosotros La cultura O la interculturalidad La podemos entender Desde dos Perspectivas Puede ser Desde la interculturalidad Occidental Cuando es Desde la interculturalidad Occidental Pues ahí Nos preocupamos Por esa buena Relación Y convivencia Entre el extranjero O el lativo De aquí De Baja California Hermanos y hermanas Que vienen De otros estados Pero cuando hablamos De la interculturalidad Indígena Ahí Cambia Porque ahí Estamos hablando De nuestras Comunidades De las 68 De los 68 Poblos indígenas Que tenemos en México Pues es buscar Cómo establecer Una buena relación De estas comunidades Con el resto De la población En San Quintín O entre ellos Porque Cuando hablamos De interculturalidad Uno de los principales Elementos Que queremos combatir Es la discriminación Entonces Cómo podemos evitar La discriminación Entre las mismas culturas O con la población Mesquista La población no indígena Ese tema De la cultura Y sabemos Que el medio Para propiciar La interculturalidad En San Quintín Es a través De las mayordomías Y las fiestas patronales Entonces Ahí el ayuntamiento De qué manera A través de sus regidores Van a poder Apoyar este tipo De actividades culturales Entonces Ahí Los grupos culturales Que estén En esa mesa Ellos conocen A la perfección Sus necesidades Los entrevistados Decían lo que me llamó La atención Y creo que Tiene que ver Con lo que usted menciona Que dentro De los pueblos indígenas O comunidades indígenas Por ejemplo Allá en Oaxaca Él decía Bueno pues Él es un Médico indígena Pero dice Dentro de su comunidad Quién le dio el título Tal vez en la comunidad Lo reconocen Pero saliendo a otras Como bien dice usted Bueno Va ahora con comunidades De otras regiones También indígenas Pues Ya no lo van a reconocer Ya no lo van a querer Reconocer como médico indígena Porque viene de otra región Entonces ¿Cómo plantear Esos temas Al exterior Tan solo En comunidades indígenas Y ahora si vamos A comunidades Digamos ya De todo México Ya no hablamos Estrictamente De comunidad indígena Digamos dice Si yo voy a Un foro En la UNAM En otra universidad Pues ya no es Solamente indígena Dice ¿Cómo yo me identifico? ¿Cómo ellos me identifican? Es un tema Aparentemente Fácil Pero son temas complejos Maestro Sí Tenemos que Bueno Actualmente Hay una Política Nacional Y que nos permite O nos está pidiendo Y esto Es a nivel Universidad Lo que se está pidiendo Ahora Es el reconocimiento De la epistemología Comunitaria ¿Qué significa Eso maestro? Eso significa Precisamente Lo que comentó De que A veces Los saberes Que poseen Las personas indígenas No son tomadas En cuenta En foros En escuelas En otros lugares Se toman Como saberes Que no tienen Más inés Lo que se busca En América Latina Es que A través De las universidades Que están Estableciendo Tanto Las universidades Benito Juárez Como las interculturales Es que se le dé De la comunidad Y la comunidad Decide Que es lo que Quiere Si el paciente Dice A mí Cúreme Con lo tradicional Adelante Es tu derecho Sin hacer eso Menos Y es lo mismo Y es lo mismo Que sucede En la educación En México Tenemos la educación Indígena A nivel País En varios Estados Está este sistema Y en San Quintín Por ejemplo Te ofrecen Dos tipos de educación Educación básica Bueno Si En educación básica Te dicen Pues tu Padre y familia Decide si tu hijo Va A la escuela De educación Indígena En donde Le ponen Énfasis Al estudio De la cultura Y de las lenguas Indígenas O quieres que vaya A una escuela General En donde Trabajan El plan De estudios Nada más Y no se meten Tanto con la cuestión Cultural ¿Verdad? Entonces Se te pone A la disposición Tú como usuario Y tú decides Cual quieres Ese es el derecho Que nosotros Buscamos ¿Sí? Nosotros no queremos Desplazar Ni la organización Occidental Políticamente O estructuralmente Como sociedad No queremos Desplazarla La reconocemos La La respetamos Pero si queremos Que nuestros Saberes Ancestrales Nuestros saberes Indígenas También estén Empoderados Visibilizados Y ese es el trabajo Que vemos Que podemos Lograrlo ahora Con las regidurías Porque decían ¿Y quién me reconoce? ¿Cómo le hago? Pues ahí Tus regidores Son los que te van a Coderar Del municipio de San Quintín En cuanto a Estos temas Indígenas Otro tema Que también es De suma importancia Ustedes lo comentaban Es el tema De la seguridad He tenido oportunidad De hablar Con algunos integrantes Del Poder Judicial De Baja California Y les he planteado De plantearles Los derechos De las comunidades Indígenas Y pues ellos Luego se dan A conocer La noticia Sabemos que Quien está En el poder O en los órganos O en las áreas De decisión Digamos A veces no da La información Tan completa O la dice A su manera No necesariamente Como bien decía La decidencia No se refleja Tal vez necesariamente En la realidad Ellos Han dado a conocer Que han Han avanzado En temas De atención A pueblos Indígenas En el tema Por ejemplo De los jueces De las juezas Que ha habido Incluso hace algún tiempo Hicieron una convocatoria De peritos traductores En varias lenguas No necesariamente De lenguas maternas También en otras áreas Pero generalmente Ellos decían Que debemos hacer Énfasis En lenguas maternas Ustedes Ese es el discurso oficial ¿No? Del Poder Judicial De Baja California ¿Ustedes creen Que ahora Con este foro También No sé De qué manera Van a Digo Es un tema Donde se tiene Que tomar Lo que ya está Las leyes Que ya están Lo que ustedes Van a proponer Con los regidores En fin Trabajar de la mano ¿No? Es lo que Diego se busca Con este colectivo De organizaciones Pero dentro De esa parte legal De la seguridad Quien quisiera comentar Al respecto Cómo Ustedes van a ir Hilando ¿No? Entretejiendo De tal suerte Que como decía La falta De semáforos Que también La gente Mucho ha solicitado Esa cuestión El tema De la poca Prevención ¿No? La prevención También Y que la prevención Pues también Sea pertinente Que sea en lengua Indígena Creo que también Eso es lo que Ha faltado El tema De los ¿Cómo se llama? Las licencias Que se le ha dado A las personas Para el manejo También ahí Creo que debe De ser una cuestión Permanente De estar capacitando A las personas Para estos temas Y bueno También los compañeros Este Del consejo Traen el tema De los topiles Que también es parte De la seguridad Pública Que si bien es cierto Seguridad pública Pues tiene la obligación De cuidarnos Y de proteger A la ciudadanía Así es su Este Su lema Pero también Este Los propios pueblos Indígenas En las comunidades De origen Pues tienen también Sus propias formas De cuidarse Entonces aquí Este Se ha implementado Un poco Pero tenemos Autoridades tradicionales Que Que tienen sus Comandantes Que tienen sus Formas de Organizarse A lo mejor No todo completo Como allá en el Poro Porque son muy pocas Autoridades tradicionales Que Que están establecidas Aquí en San Quintín Lo que hemos visto Más Son los grupos Culturales Y los grupos Culturales Básicamente Lo que hacen Es este Lo de las fiestas Patronales O fiestas Tradicionales Se enfocan Más en ese sentido Las autoridades Tradicionales Son distintas Porque representan A toda la comunidad Resuelven problemáticas Si hay algún problema De seguridad En su comunidad Pues también De alguna manera Trabajan En coordinación Con ya sea El ministerio público Ahora fiscalía O con la gente De seguridad Pública Pero Si hay mucha Problemática De inseguridad No en las comunidades Hay muchos desaparecidos Por ejemplo Incluso de la comunidad Indígena El tema De los feminicidios Que también es algo Grave Que está sucediendo Aquí en San Quintín Que incluso Aquí en el estado De Baja California Pues tenemos Una alerta De género Que está Decretado Y que en ese sentido Pues deberían De todas las políticas Este Incluir Este Recursos Para la prevención Para la atención Para la erradicación De la violencia Entonces hay mucho Creo que Donde podemos Ahí aportar Y hacer propuestas Para este sentido De esta De esta temática Igual nosotros Conocemos la problemática Pero como bien Dicen los compañeros Pues no se trata De que nosotros Hablemos Sino que también De que la gente Participe Porque Yo siempre he dicho San Quintín Somos una comunidad Muy exigente Muy aguerrida Muy salir a la calle Mucho de De llegar Y tomar Las instalaciones Y yo invito En ese sentido A que No solamente Hacemos ese tipo De movilizaciones Sino que además Participemos En esta cuestión Que es de ciudadanía Que es de participación Donde se tienen que Hacer propuestas Y ahí es donde Creo que debemos De aportar Nuestro granito Adelina Por el bien De todas y todos En el país Hemos platicado De tres temáticas Educación Cultura Seguridad ¿Qué otras temáticas O áreas Se van a tocar En este foro? Quisiera nada más Menchor Si me permite En cuanto a la seguridad Seguramente nosotros Vamos a propiciar Un Igual Un foro En donde Ojalá Va a ser complicado Pero ojalá Podamos tener A nuestros Representantes A los Diputados electos O ya que estén Incluso Con los Diputados Federales Tenemos diputados Federales De nuestro distrito En su momento Estaríamos buscando También una reunión Con ellos Para que En materia De seguridad O en materia Jurídica Hay mucho Que hacer Mucho trabajo Que hacer Recordemos que Hay una Ahorita El 5 de febrero El presidente Andrés Manuel Obrador Presentó Una iniciativa De reforma A la A la ley Indígena Bueno a varias Pero si no hay reformas Pero que nos compete A nosotros es Esa reforma A la ley Indígena Esta reforma Si se llega A dar Va a subsanar Muchas necesidades Que tenemos Y toca el tema De En cuanto a lo Jurídico En cuanto a la Seguridad A nivel Hay que hacer Otras reformas Más Ahorita queremos Empezar Así como que De abajo Para arriba En el ayuntamiento Escalón por escalón En el ayuntamiento Lo que queremos Es que Esas Esos reglamentos Que se van a hacer Que tengan En cuenta A los comunes Indígenas Que en el reglamento De seguridad Pública Este La atención A los comunes Indígenas Del municipio Del municipio ¿Sí? Hace Ya unos meses Unas semanas Tuvimos un foro Internacional De seguridad Pública Rosarito Estuvimos como Integrantes Del consejo De pueblos indígenas De afro mexicanos De San Quintín Hicimos ya El planteamiento Ya a nivel Pues a nivel Internacional Tuvimos gente De Colombia De Guatemala De Canadá De Estados Unidos Y de México Autoridades De todo Estado Que trabajan Integrantes De seguridad Pública El tema Que expusimos Pues Inclusivamente El tema De los propios Comentaba La compañía En ese momento Este tema Ya va muy avanzado Es un tema Que para nosotros Va a ser un logro Cuando esté En los reglamentos Solamente Un tema De seguridad Hay que cambiar Otras leyes Porque Las necesidades A nivel País De los Comentarios Indígenas Es que Por ejemplo Cuando alguien Enfrenta La justicia Como De cualquier Parte ¿Sí? Tiene que ser Uno de los Documentos Que nos Protege Nuestros derechos Indígenas Es el Convenio 169 De la OIT Y en este Convenio 169 Se establece Que una persona Para ser Juzgada Debe tomarse En cuenta Una persona Indígena Si se Ascribe Como indígena O debe ser Juzgada Tomando en cuenta Sus usos Y costumbres O la Jurisprudencia Indígena Esto No es Posible Todavía Sabemos Que ya Empieza A haber Traductores En las Fiscarías Ese es un Avance Pero esto No se Soluciona Nada más Con tener Traductores Y tener Intérpretes Hay que Cambiar Para que Estas personas Trabajo Comunitario En vez De que Vayas A la Cárcel Presente Trabajo Comunitario Y se Acabó Como se Hacen Algunos Pueblos Originarios Así es Los Pueblos Que se Manejan Por Sistemas Normativos Indígenas Ellos Lo manejan De esa Manera Pero es Nada más Interno En sus Comunidades Y aquí No queremos Que eso Quede Nada más De manera Interna O sea Que sea Visibilizado A nivel General Para las Demás Comunidades Indígenas Es un Tema Super Importante Lo de La Cuestión De Seguridad Lo Que comentamos Ahorita Entonces Hay mucho Trabajo Que hacer En ese Tema El Otro Tema Que Vamos A Trabajar En Este Foro El Tema Del Desarrollo Sustentable Esto Desarrollo Sustentable De Que Manera Y Esto Vamos A Lo Mismo Nuestras Comunidades Con Sus Prácticas Ancestrales Tienen Muchas Maneras De Cómo Encontrar Ese Equilibrio Esa Buena Argonía Convivencia Entre El ser Humano Y La Naturaleza Los Los pueblos Indígenas Son Los que Mayormente Respetan A Naturales O Han Encontrado Cómo Dañarla Menos Y Poco A poco Se Fue Como Que Quitando Sus Partidas Y En San Quintín Tenemos Que Buscar Cómo Sí Seguirlos Desarrollando Como Comunidad Como San Quintín Pero De Manera Sustentable Y Esto Pues Bueno Hay Unas Propuestas Van A Salir En La Mesa Y Esas Son Las Propuestas Que Queremos Que Los Trabajan Si De El Desarrollo Sustentable Como Bien Lo Dice Usted La Cosmovisión De Los pueblos Indígenas Es No Lo Dice De Esa Manera Pero En realidad Están Muy Asociadas Al Cuidado Del Medio Ambiente La Forma En Cómo Se Vive Los Usos Y Costumbres Pues Es Una Utopía Maestro Insisto Con la Palabra Que Se Me hace Muy Interesantes Y Ojalá Se Se Hagan Escuchadas Y Tomadas En Cuenta Por Lo Que Entiendo El Planteamiento Que Ustedes Harían Que Se Me Hace Muy Interesante En Varias Partes Del Sur De México En Oaxaca En Estados De Guerrero Chiapas Sabemos Que Los Pueblos Los Municipios Que Se Denominan De Usos Y Costumbres Tienen Un Sistema Le Llaman Ellos Bueno Depende Del Pueblo Porque Generalmente Le Es Consejo De Principales O De Sabios Pues Cada Que Se Hacen Reuniones En El Cabildo Donde Se Toman Decisiones Ellos Son Tomados En Cuenta En Estas Reuniones Y Pues Esto Se Traduce En Leyes De Aplicación Local Obviamente Como dice Usted De Aplicación En Ayuntamiento Algo Así Estarían Ustedes Queriendo Digamos Incidir Algo Así Entiendo Si Bueno Nuestro Consejo Ya Lo Tenemos Desde El 29 De Enero Del 2023 Pero Me refiero A que Ahorita es un colectivo De Asociaciones Pero Ante El Municipio Digamos Sería Se me hace Muy Interesante La Propuesta Digo Tal Interpretando Yo Así De Que En El Ayuntamiento Ustedes Como Colectivo De Asociaciones U Organizaciones Sean Una Especie De Principales Digamos Donde Se Tomen Decision Ustedes La Plante Pero Que Se Quede Solamente En Plante En Plante Amiento Sería Algo Así Sería Un Poquito Complicado Porque Como No Nos Manejamos Mediante Usos Y Costumbres En San Quintín Entonces Nosotros Si Vamos A Ser Muy Respetuosos Por Nuestros Regidores Porque Si Quisiéramos Entrar Nosotros Como Consejeros Como Eso Sabes Que Se Comenta Quizás En Desplazando Pero Si Hay un Tema Importante En El Primer Ayuntamiento Y Yo Sé Que El Equipo Que Está Ahorita Lo Trae Que Es La Creación Ya Sea De Una Dirección De Asuntos Indígenas O Una Para Municipal Indígena Quien Tendría Que Trabajar Esos Temas Sin Seguir Incidiendo Desde Nuestra Organización O Desde La Comunidad Seguiremos Incidiendo Incluso Si Nos Lo Permiten En Las Sesiones De Cabildo Que Yo Sé Que La Presidenta Electa Trae El Proyecto De Hacer Las Sesiones De Cabildo En Comunidades No Siempre En El Recinto Del Consejo Entonces Si Esto Se Llega A Nosotros Lo Vemos Muy Positivo Porque Tendríamos La Oportunidad Desde La Comunidad Asistir A Esas Sesiones De Cabildo Y Si Nos Dan La Participación Yo Creo Que Podríamos Construir Juntos Mediante Las Propuestas Que Pudiéramos Hacer Ahí Porque También Sabemos Que Las Sesiones De Cabildo Se Realizan Ya Con Los Regidores Van Presentando Sus Iniciativas Ellos Hacen Todo Un Proyecto Antes De Presentar Una Problemática Entonces Pero Sesiones De Cabildo Y Bueno Participar Si Algo Nosotros Vemos Que Se Puede Hacer De Otra Manera Hacer Nuestras Propuestas Y Ahí Va Depender Mucho Del Equipo De Los Regidores Del Cabildo Pues Si Nuestras Propuestas Son Tomadas En Cuenta Si Es Un Beneficio Para La Comunidad En General Bueno Ahí Estaríamos Avanzando Y Buscando Cómo Retomar Esos Elementos Que Nosotros Queremos Que Estén Ahí En Las Sesiones De Cabildo En Los Reglamentos Si Quería Comentar Un Poco De La Propuesta Que Trae La Presidenta Y Que Bueno A mí Me Tocó Platicar Con Ella En Ese Sentido De Que Nosotros Como Pueblos Indígenas Necesitamos Tener Una Pues Una Presencia Y Una Voz Dentro Del Ayuntamiento Sobre Todo Por Lo Que Decía En Un Principio Que Somos Una Gran Mayor De Población Indígena Incluso Podríamos Ser Un Municipio Indígena No Hemos Hablado De Ese Tema Pero Podríamos Tal vez Trabajar En Ese Sentido También Pero Por ejemplo La Creación De Una Para Municipal Creo Que También Es algo Pertinente Para Este primer Ayuntamiento Porque Lo Que Hemos Visto En La Experiencia Por Lo Me Me Tocó Investigar Y He Visto El Trabajo De Ayuntamiento De Ensenada Tijuana Rosarito De Mexicali En Su Mayor Lo Que Tienen Es Una Dirección O Una Jefatura Y Básicamente Son Dos Personas Que Atienden El Tema Indígena En El Municipio Sin Recursos Que Dependen De Bienestar O Del Desarrollo Social Anteriormente Y Que Bueno El Poco Recurso Que Tienen Pues Lo Destinan A La Población Indígena Entonces En Este Caso Lo Que Se Plantea Pues No Solamente Es Una Dirección Sino Que La Creación De Una Para Municipal Tendría La Posibilidad De Contar Con Sus Propios Recursos Anualmente Sus Propios Programas Proyectos Para La Población Indígena En Estos Temas Precisamente Del Que Estamos Hablando Para Lo Del Foro Incluso Tiene La Posibilidad De Tener Una Junta De Gobierno En Esta Junta De Gobierno No Solamente Tendría Representación De Las Instituciones Sino También De La Población La idea También Es Un Poco En ese Sentido Como Digo Es Un Planteamiento Igual Se Tiene Que Someter A Consulta Yo Creo Que Sería Un Buen Ejercicio Tener Representación De Población Indígena En Esta Junta Circulantes Con El Cabildo Entonces Creo Que En Ese Sentido También Es Una Muy Buena Propuesta Muy Buena Idea Incluso La Paramunicipal También Tiene La Posibilidad De Tener Más Personal Que Atienda A La Comunidad Porque Con Dos Personas O Incluso Una Que Nacionales O Estatales Porque Hay Muchos Programas Nacionales Que Podrían Gestionarse A Través De Esta Paramunicipal Porque Tendría La Posibilidad De La Firma De Convenios De Colaboración Con Instituciones Entonces Es Un Poco La Idea También De La Presidenta Electa Esperemos Que Se Pueda Concretar Es Uno De Los Compromisos Que Ella Hizo En Campaña Y Que Bueno Estamos Trabajando En Ese Sentido Para Que Pueda Hacerse De Esa Manera Incluso Ya Nosotros Como Consejo También Habíamos Planteado Hace Algunos Meses Lo Que Es Un Plan De Desarrollo Municipal Para La Población Indígena Que El Instituto Nacional De Pueblos Indígenas Tiene Pero Que Aquí En El Caso De Baja California Solamente Se Está Trabajando Con La Población Yumana Que Es La Población Activa Y Toda La Población Que Estamos Aquí En El Valle De San Quintín Y En Los demás municipios Pues No Se Ha Redesarrollado Ese Plan Entonces También Es Como Parte De Las Propuestas Que Se Están Queriendo Incluir En Este Primero Ayuntamiento Licenciada Yoana ¿Qué más Podemos Esperar De Valle San Quintín A Participar También A Las Mujeres A La Juventud Porque Es Muy Importante Escuchar Desde Su Pensamiento De Ellos Que Es Cuál Es La Problemática Que Tienen Porque La Juventud Ha Tenido Mucha Problemática Tienen Muchas Necesidades Como El Atreso A Las Becas A Las Mujeres También Hay Muchas Necesidades Inseguridad La Violencia De Género Que Hay Aquí En Ellos Y Ellas Puedan Manifestar Su Sentir Es Muy Importante Contar Con Su Participación Un Tema Que No Se Si Hay Otros Temas Maestro Ángel Pero Licenciada Arianna En El Caso De Ustedes Las Mujeres Pertenecientes A Comunidades Indígenas Hay Dos Retos Porque A Nivel General De México Pues Hay El Problema De Los Femicidios Que Eso Afecta A La Comunidad General Me Refiro A Las Mujeres Pero En El Caso De Una Mujer Perteneciente Al Grupo Indígena Pues Doble Reto Que Podemos Esperar En Cuanto A Este Foro En Cuanto A Los Plantamientos Que Se van A Hacer A Los Regidores Y Regidoras Selectas Se le van A plantear Estos Temas También Si Por Eso Se Les Como Dali Se Les Invita Más Que Problemática Tenemos En Nuestras Comunidades Entonces Pues Es Abierto Al Público Y Pues Llegar A un Acuerdo Se Van A Hacer Lo Que Son Las Mesas De Trabajo Se Plantean Y De Ahí Tienen Que Salir Los Temas Los Temas Entonces Si Invitarlos Porque Como Usted Comenta Nos Como Mujeres Pues Si Se Ha Visto Muchos Más Que Nada Muchos Pemicidios Aquí En Nuestra Comunidad Entonces Pues Si Invitarlos A Que Este Foro Se Presente Y Sin Pena Hay Que Recordar Que Si Nosotros Queremos Realmente Un Cambio Pues Depende De Cada Uno De Nosotros De Nosotras Entonces Si Pues Presentarse Ese Día Sin Pena Tratar Los Temas Que Nosotros Sabemos Que Nuestras Comunidades A Lo Mejor Tenemos Hay Algo Algún Problemita O Que A lo Mejor Ya Lo Han Planteado Pero Realmente A eso Va Este Foro A que Sean Escuchados Entonces Pues Si Hacer La Invitación A Cada Uno De Las Comunidades Indígenas Y Mujeres Hombres De Juventudes Pues A Participar Ingeniera Yolanda Entonces La Gente Que Participe Va Haber Acceso A Que Va Haber Digamos Un Espacio De Micrófono Abierto Donde Podrán Ser Escuchados También De De La Dinámica Vamos A Distribuirlos En Siete Mesas De Trabajo Que Vamos A Poner Esos Siete Temas Entonces Vamos A Tener Nuestro Respectivo Nombramiento De Moderadores Y Relatores Entonces Previamente Se Va A De Cada Tema Se Va A Explicar También De Qué Se Trae El Tema Y También Aterrizar En Cuestión Municipal Porque Recordemos Que De Repente Cuando Exponemos Una Necesidad No Vamos Con Temas Que Ya No Le Trabajarlo También Y También Vamos A Llegar A Las Personas A Los Ciudadanos Que Asistan A Esta Asamblea Digo A Esta Foro Consulta Pues También Qué Tema Sos Quiero Que Lo Compete Al Interés Que Quieran Participar En Cada Mesa Trabajo Cada Quien Va A Desarrollar Va A Desarrollar Las Necesidades A Exponer Entonces Ya Se Llega Un Acuerdo Una Minuta Se Hace Toda La Relatoría Se Va Desarrollar El Obviamente Todos Tienen La Libertad De Expresar Cuáles Son Sus Necesidades Pero También Muy Importante Aterrizar Qué Temas Son Los Que Van Allí Y Que Tema Ya No Les Cumple Hasta Dónde Llega La Ingerencia De Un Regidor En Esas Comisiones O En Esos Temas Pero También Hay Que Recordar La Importancia De Un Regidor Su Función Hasta Donde Llega En Municipal Pero Hay Que Recordar También Que Tienen Que Tener Esa Capacidad De Hacer Este Trabajo Interinstitucional Que Trabajen Con Los Diferentes Niveles De Gobierno Que Tengan Esa Capacidad Que No Está Dentro De Su Gestión O No Está En Personas Que Son Indígenas Pueden Asistir Al Fórum La Invitación Es Totalmente Abierta También Algunas Instituciones O Regidores Selectos Que No Son Del Sector Indígena También Tienen Las Puertas Abiertas Diputadas Quienes Desean Asistir Lo Pueden Hacer De Manera Voluntaria Porque Digo Voluntario Porque Desde Ahí También Sabe Cuál Es El Interés Que Tienen Con La Comunidad Sin Estar De Las Puertas Abiertas También Hemos Comentado También Si Vamos A Este Tema En Cómo Cuál Es El Enfoque De Eso También Recordemos Que Una Parte Importante También En Donde Toda La Ciudad De De Ese 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 El Municipio Se La Convocatoria Para Trabajar Con El Plan De Desarrollo Municipal Y Nosotros Ya Lo Estamos Haciendo Lo Estamos Adelantando Pero Enfocándonos A La Comunidad Indígena Porque Como Ustedes Recuerdan Nosotros Las Cuatro Revisiones Que Estamos Aquí Estamos Representando A Comunidades Indígenas Y Afro Mexicanas Por Eso Estamos Tocando Este Tema Porque No Estamos Afectando A Este Sector Porque Esas Las Otras Revisiones Comunitar Estamos Aquí Estamos En Reprendación De Las Comunidades Indígenas Guarulmicanas Y fuimos Elegidos Por Medio De Un Asamble O Por Medio Del Consejo Indígena Así Nos Elegimos Entonces Es Una De Obligaciones Que Tenemos Nosotros Como Representando El Consejo De Pueblos Indígenas Y Afro Mexicanos En San Quintín Tocar Todos Esos Temas Porque Nuestras 25 Comisiones Que Tenemos En El Consejo Indígena Vienen También Como Trabajar Todos Siete Temas Importantes Que También Comentamos Que Hay Otros Temas Importantes Que Es El De Servicios Públicos Que Como Población Es Un Tema Que En Este Consejo Fundacional Nos dejó Mucho Que Desear O Por Lo Menos Si Nos Mimos Muy Afectados Pero En Servicios Públicos Si Si Quedó Muy Rezagado Y En Cuestión De Salud Y Va De La Y Vamos A De Servicios Públicos Y Hablamos De Salud Va De La Mano ¿Por qué Salud? Porque Hay También Entre Tema De Sanidad ¿Qué Comisiones Entran Ahí También Ecología Medio Ambiente Va De La Mano En Cuestión De Comunidad Si Nos Afecta Demasiado Hay Que Pensar También En Cuestión De Un Relleno Sanitario Viable En Servicios Públicos Hay Que Que Plan Tiene De La Mano Con Cuestión De Ecología Y Se Ampliam Lo Del Reciclaje Todos Esos Temas Son De Vital Importancia Porque Recordemos Que Uno Es Avanzando En Municipios Si No Lo Toman En Este Periodo Avanzando En Este Plan Porque También Tiene Que En La Comunidad Aquí En San Quintín Que Recordemos Que Somos Uno De Ángeles También Que Es Muy Importante Vaya Los Ángeles Hasta El Pará El 28 Entonces Tiene Que Tener La Capacidad De Atender A Toda Esa población Y Por Eso Queremos Así Que También No Sabe Exactamente Cómo Van A Quedar Las Comisiones Ahorita Los Concejales Tienen Tres O Cuatro Comisiones Más O Menos Porque Por La Cantidad De De Representantes Que Sabemos Exactamente Cómo Van A Quedar Las Comisiones Y También Cómo Se Les Va De 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 Trabajar De La Mano Porque Recordemos Que Esa Unas Comisiones El Titular Y También Tiene Su Nombramiento De De Sus Vocales O Secretarios Que También Tienen Que Tomen Comentó También Que Como Se Van A Trabajar Los Regidores Cómo Van A Trabajar Porque Siento De Diferentes Partidos Y Que Lo Interesante Que Sigo Que Queda De Un Partido Y Esos Cinco Diferentes Partidos Pues Vamos A Ver También Cuál Es La Voluntad De Los Regidores Si Es Más Por El Cuestión De Poder Es Por Poder Hacia La Ciudad Al Momento De Que La Convocatoria Es Abierta Para Todos Los Regidores Regidoras No Necesariamente Los Que Están Contentados Como Regidores Indígenas Y Como Bien Dice Usted Ahí Se Ver La Voluntad Empezamos De La Presidenta Municipal Digo Pues Ella También Es Quien Está En El Cargo Como Presidente Presidenta Municipal Gobernador Gobernadora Pues Se Entiende Que Nos Representa A Todos Debe Estos Personajes Que Ahora Van A Ser Funcionarios Y Funcionarias Públicas Aunque No Pertenezcan A Poblos Indígenas Pues Si Ellos Van A Gobernar O Deberían Atender La Necesidad De Todos Y De Todas Maestro Ángel Pues Que Otros Para Finalizar Un Mensaje Que Usted Nos Pueda Dar Acerca De Este En Sintesis Este Foro Que Va A Ser El Viernes 9 De Agosto Que Este En Sintesis Que Podemos Este Que 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 Dependentes Sectores O Grupos Indígenas Que Es Momento Que Hagamos Es Alianza Es Trabajo De Unidad Porque Si Logramos Hacerlo De Esa Manera Vamos A Lograr Establecer La Alianza Con Los Integrantes De Nuestro Primero Ayuntamiento No Es Un Trabajo Aislado Lo Que Estamos Haciendo No Estamos Haciendo Un Trabajo En Contra Del Ayuntamiento Al Es Un Trabajo Es Un Diagnóstico Para El Primer Ayuntamiento De San Chute Entonces Esa es Mi Limitación Mi Llamado Tanto Para Las Comunidades Indígenas Como Para Los Funcionarios Que Van A Estar En El Primero Ayuntamiento Y Que Al Fin De Cuentas Si Logramos Hacer Buenos Diagnósticos Y Si Logramos Desarrollar Esas Actividades Que Se Propongan El Beneficio Va A Ser Para San Quinti No Va A Ser Nada Porque Si Logramos Pagmulación De Calles Que Que Arreglen Parques Patriones Los No Son Nada Más La población Indígena Somos Todos Y Todas Entonces Desde Nuestra Nuestro Posicionamiento Como Indígenas Aprovechemos Como San Quinti Nuestros Derechos Que Tenemos Como Poder Indígena Y Que Están Plasmados En Muchos Documentos Lo Aprovechemos En Beneficio De Todo San Quinti Y Seguramente Va Haber Otras Organizaciones No Indígenas Que Van A Estar Trabajando Tal Vez Los Mismos Temas En Beneficio De San Quinti También Entonces Si Hacemos Ese Trabajo Desde Diferentes Frentes Pero Para Un Bien Común Para El Desarrollo De San Quinti Vamos A Estar Mejor Porque Para Eso Pedimos La Creación Del Municipio De San Quinti Quienes Gestionaron Esto Quienes Estuvieron Peleando La Creación Del Municipio San Quinti Lo Hicieron Con Ese Para Que Estemos Mejor Todos Los Habitantes San Quinti Entonces Eso Es Lo Que Queremos Nosotros También Ahora Que Ya Se Implementa El Primer Ayuntamiento Pues Juntos Y Juntos Hacemos Un Excelente Trabajo Y Que Al Final De Este Primer Ayuntamiento Cuando Estemos Haciendo Y Cumplir Un Ayuntamiento Y Que No Nos Pase Que Al Final Nos Estamos Lamentando Que Por Que No Hicimos Esto Por Eso Es Hacer Algo Sistemático Esa Esa Finalidad Esa 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 Excelente Licenciada Esther Ramírez De La Asamblea Estatal De Códulos Indígenas Y Afro Mexicana De Baja California Algunas palabras Para Finalizar Por Pues Invitar Nuevamente A Toda La Población Mixteca Triqui Zapoteca Tlapaneca Mixtecos De Guerrero De Puebla De Oaxaca Este Purépechas Toda Toda La Población Que Que Vive Aquí En El Valle De San Quintín En El Municipio De San Quintín Pues Desde Jaramillo Empieza El Ayuntamiento Hasta El Paralelo 28 Donde Se Encuentra Santa Fertudis Que También Es Una Población Este Nativa O Chiní Que Pues Que Acudan A Este Llamado Que Participen En Este Foro Este Foro Va a Ser En Las Oficinas Del Fondo Regional Que Se Ubican En La Colonia Nueva Era Ahí Es Donde Se Va A Desarrollar Este Foro Es Muy Importante La Participación De Todas Y Todos Es Muy Importante Que Nuestros Voces Escuchen Nuestros Voces Resuenen En Este Ayuntamiento Que Se Plasmen Ahí En El Plan De Desarrollo Este Diagnóstico Como Lo Llama El Maestro Ángel Que Realmente Sirva Para Que Este Primer Ayuntamiento Realice El Trabajo A Favor De Todas Las Comunidades En El Caso De Las Comunidades Indígenas También Porque Si Hay Mucho Rezago Aquí En El Municipio De San Quilín Y Por Ese Motivo Pues También Se Creó Este Municipio Porque Veíamos Que Por Muchos Años El Municipio De Ensenada Fue Que Recursos Se Quedaron Ahí Se Priorizaron Las Obras En 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 a que no se queden fuera, a que participen, y bueno, pues desde los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, pues que tengan participación en este todo. Muchas gracias. No sé ustedes, pero yo tengo mucha selectiva, tengo mucha ilusión, me siento ingenuamente parte de la historia que estamos viviendo como primer alentamiento. Licenciada Ariadna Cortés Pacheco, del Colegio de Abogadas y Abogados Indígenas de San Quintín. ¿Tienes algunas palabras, por favor, para finalizar? Sí, pues invitamos nuevamente este 9 de agosto, que hay un viernes, igual a todas las organizaciones, público en general, pueblos indígenas, a que se sumen a este reto, este desafío, que nos acompañen y pues a darle. Pues hay que organizarnos y pues ahora sí que, como se dicen, pues participar, pues si queremos un cambio realmente. sumar esfuerzos, como bien decía el maestro Ángel. Sí, gracias. Licenciada Joana María Bautista Bautista, de la Red de Abogadas y Abogados Indígenas de Baja California, ¿qué nos puede decir para quien nos esté viendo, por favor, como unas palabras finales? Sí, pues nuevamente hacerle una invitación a toda la población, a las comunidades, a las juventudes y también a las mujeres, porque es muy importante escucharlas, saber la problemática que hay y que existe, a las juventudes que están en su pleno desarrollo, que es muy importante su participación, para que también los regidores conozcan y les demos a conocer cuál es la problemática que hay, para que ellos pues revisen y realicen políticas públicas para el Valle de San Quintín. Ingeniera Yolanda Santos González, ella es secretaria del Consejo de Pueblos Indignas y Pro-Mexicanos del municipio de San Quintín, ¿qué nos puede decir para finalizar, por favor, su participación? Bien, les agradezco primeramente el espacio que nos están otorgando aquí para hacer esta difusión, de un foro de consulta, el primer foro de consulta que estamos haciendo previo, el primer invitamiento a San Quintín, porque para nosotros es muy importante mantener ese espíritu de organización comunitaria. Como pertenecientes de los pueblos de comunidades indígenas y pro-americanas, eso es lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades, esa autonomía que tenemos, y eso es lo que vamos a demostrar que vamos a hacer ahora para este 9 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Que no solamente sea un día de puro, como comentamos anteriormente, de puro folclor, de que nada más haga un discurso y quede todo en simbólico y al final le ponen acciones, en ejecución no queda nada. Y buscamos que también las comunidades envisan empapar de cómo va a empezar a funcionar este municipio, que va a ser de mucha diversidad cultural. ¿Y por qué lo estamos recalcando? Porque en este municipio vamos a tener que aprender también a meternos, interceder, tener injerencia también en el plan de desarrollo municipal, y sobre todo en el reglamento de las diferentes comisiones. Porque recordemos que lo que nosotros traemos de usos y costumbres, hay que ver cómo se va a visibilizar a reconocer, que también sea una realidad y que se respete también en el reglamento municipal. Por eso estamos haciendo este ejercicio. También otra de las cosas que quisiera también recordar es que nosotros, de las comunidades indígenas y afromexicanas, claro que también uno de los objetivos que no nada más nos queremos con que siempre alguien más está detrás de nosotros, intercediendo por nosotros, queremos que también las comunidades se empiecen a empoderar, realmente se empiezan a empoderar. Para nosotros ha sido un gusto estar de intermediar entre las comunidades y las instituciones, pero queremos que ese empoderamiento sea una realidad también aquí en San Quintín, porque no solamente podemos figurar 4 o 5 personas, pero en realidad existe mucha gente de la comunidad indígena y afromexicana, profesionistas, maestros, que no se han metido, esa es una realidad que sí quisiera fundar, que no se han metido, no tienen esa cosmovisión y cuánta población indígena somos aquí en San Quintín. Necesitamos que se involucren todos. Tenemos una gran capacidad de ingenieros, licenciados, de diferentes sectores y trabajando en diferentes rubros. Necesitamos que también tengan esa conciencia social, que es la que estamos buscando también. Agradezco también a todas las personas que nos hemos acercado a hacerles el llamado, invitarles de qué se trata este foro de consulta, que nos han aceptado muy positivamente y se van a sumar para este día 9 de agosto. Entonces, esperamos para el día 9 de agosto, ya saben, va a ser en el Salón del Fondo Regional, para el desarrollo de los grupos técnicos del país en San Quintín, así se llama el Salón. Para los que no ubican todavía el domicilio, pues vamos a decir que vamos a ingresar por la calle de la Pinta Ots a 10 cuadras y a mano derecha, en la calle número 655, ahí está ubicado el Salón del Fondo Regional, está en el Instituto Color Naranja. Ahí está y nos esperamos para el día 9 de agosto, a partir de las 3 y media de la tarde. Maestro Ángel Alfonso Laxía, Hernández, presidente del Consejo de Pueblos Indígenas y Afroamericanos del municipio de San Quintín, ¿qué nos puede decir, por favor, para quien nos está viendo como un mensaje de despedida? Bien, pues, primeramente, agradecerle a Nanchor el espacio que nos brinda. Y bueno, cualquier duda que tengan, estamos en la mejor disposición. Nosotros sesionamos los domingos en el Salón Comunitario de las Flores. En estas reuniones que hacemos también, las puertas están abiertas. Si alguien quiere integrarse, son bienvenidos. Y pues nada más recordarles que tenemos ese compromiso para el día 9 de agosto y ojalá podamos participar, pues, mucho. Pues muchas gracias a ustedes por venir. Gracias por venirnos a este premio, a este preámbulo. Seguramente en vivo, pues, va a ser mucho más nutrido, mucho más detallado, se va a poder convivir, incluso, como decía nuestro Ángel, pues, ahí, pues, entre amistades. Pues yo me quiero atrever a decir que tal vez es una especie de convivencia, ¿no? Entre comunidades indígenas y, pues, también invitados que no sean indígenas. Así que va a ser un día casi de fiesta, me lo imagino. Así que gracias por darnos un preámbulo de lo que será. Amigos y amigas, pues, ya escucharon de Viva Voz, de quienes, pues, nos hicieron el favor de venir a darnos este preámbulo, este mensaje de lo que será. Este próximo viernes, 9 de agosto, el gran foro, primer gran foro de retos y desafíos de las comunidades indígenas y afromexicanas en el primer ayuntamiento de San Quintín. Están todos invitados e invitadas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima entrevista. ¡Gracias!